Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo os llamáis? Yo soy Claudia y él es Gabriel. ¿De dónde venís? De Pamplona. De Pamplona. Adelante. Me dejo la piel para poder llegar al alma. Mis sueños se revuelven y se pierden entre mis sabanas. No quiero vivir el mañana. Quiero ser feliz y que me dure hasta el rocío de mi alma. Calma, el peso de la vida está en tu espalda. Y si me tiran la toalla estoy para levantarla. Quiero ser feliz pero el precio está muy alto. Quiero ver la luz sin necesitar ver el alba. Quiero el corazón en cada verso. Quiero cantar esto para que se entere todo el universo. Quiero que veas lo que siento. Que la música cambia pero nunca el sentimiento. Soy feliz, lo conseguiré. Con la dulzura de esa voz navegando por mi piel. Dejándome llevar por esa instrumental. Que me pide ver soñar a través de su merced. Estoy tranquilo. Cada vez que canto soy un niño intentando ver la vida desde un punto positivo. Soy poeta, autor de mis delirios. Soy un libro abierto que nunca se le ha escrito el principio. Belleza, palabra corta, inalcanzable. Solo está en esta canción y en la silueta de mi madre. Familia que sostiene mi moral. Amigos que confío y me respaldan siempre por detrás. No pido dinero, ni un coche, ni un palacio. Quiero motivos suficientes para poder creer. Pensar que hay un alma en todo el espacio. Que me llene tanto que sonría hasta más no poder. Me dejo la piel para poder llegar al alma. Mis sueños se revuelven y se pierden entre mis sábanas. No quiero vivir el mañana. Quiero ser feliz y que me dure hasta el rocío de mi alma. Muy bien, muy bien. Menuda pareja, menuda pareja. Muy bien, muy bien. Menuda pareja, menuda pareja. Creo que estaba bien, creo que está bien la canción, que está bien el rap, que está... que estáis medidos, pero falta algo. Es que no sé... Iluminadme. Quizá a lo mejor un poquito de fuerza. Me he quedado demasiado pequeños ahí en el escenario y es que tenéis algo muy chulo. O sea, este tipo de música, yo creo, es intimista. A mí me ha encantado así. ¿Votaremos? Para mí lo siento, pero es un no. No empieza bien. Yo digo sí. ¡Bien! Claro que sí. La verdad es que tú, Claudia, tienes una voz muy bonita también, que no te he dicho antes nada. Es un sí. Gracias, muchas gracias. A ver, ¿qué te dice Eva? Lo único que os hace falta son más tablas y eso lo vais a conseguir con el tiempo. De momento no. Muchas gracias. A vosotros. ¡Hey! Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal oficial de Got Talent España, por favor. Y si no te ha gustado, suscríbete también al canal oficial de Got Talent España y así verás un montón de cosas más que te darán muchísimo más coraje.